Yo prometo amarte por toda la vida, un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tu eres mi familia, la inspiración de mis canciones Yo prometo amarte por toda la vida, un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tu eres mi familia, la inspiración de mis canciones Un 4 de abril, nació mi alba y linda, a Dios le agradecí Porque fui el primero que la vi, en mi plazo la sostuve Fue el sentimiento más hermoso que yo tuve Me sacude el momento, esto que llevo por dentro es inigualable Y siéndote honesto, yo no soy perfecto, pero soy tu padre Y estaré contigo cuando menos te lo esperes Me convertiré en tu superhéroe, que aprendas desde niña que el rapero a ti te quiere Y que no te olvides nunca de donde vienes Espero que te superes, que no te fijas en los pasteles No me gusta verte llorar, que tus lágrimas me duelen Me gusta verse acostada viendo monito en la tele Tú sabes que tu papi mucho, mucho amor te tiene Ahora vamos, vamos pa' arriba Yo te lo digo que eres la razón de mi vida Espero que Dios te bendiga Tú sabes, tu taita te canta y te cuida Yo prometo amarte por toda la vida Un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia La inspiración de mis canciones Yo prometo amarte por toda la vida Un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia La inspiración de mis canciones Esta canción la escribilla cuidándote A tus ojos hermosos mirándote Esos ojitos que me brillan Cuando me sonríes y te doy Un besito en la vejilla Y mi niña que hermosura Cada día contigo es una aventura Este amor por los siglos perdura Porque yo estaba enfermo, enfermo Y tú fuiste, tú fuiste la cura Tú fuiste el remedio, yo te lo digo en serio En este mundo feo, tú eres lo más bello Cuando yo te abrazo, lo hago con amor Y cierro mis ojos y siento una paz interior Que ya nadie me había hecho sentirla Espero, hija mía, que nunca te rinda Que en esta vida sea la misma No te preocupes porque siempre tú serás Mi niñita linda Yo prometo amarte por toda la vida Un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia La inspiración de mis canciones Yo prometo amarte por toda la vida Un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia La inspiración de mis canciones Yo prometo amarte por toda la vida Un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia La inspiración de mis canciones Yo prometo amarte por toda la vida, un amor sin condiciones Porque eres mi niña, tú eres mi familia, la inspiración de mis canciones La inspiración de mis canciones, la inspiración de mis canciones La inspiración de mis canciones